El tiempo volando se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Tú estás dura sin ir al jean No te de hambre, no te de hambre, no te de hambre, no te de hambre No te de hambre, no te de hambre, no te de hambre, no te de hambre. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer No me olvido de cómo te hacían mías Baby, no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel, una y otra vez Tenerte en mi cama sería un placer Baby, sin miedo, dale, pégate y mátame, rózame A mí me matas cuando me dices, bebé Como todos los tienes, dale, enciéndeme Sin decirme nada, mami, tócate Siempre que llega, todo se pega Pero llama W porque conmigo es que despega Tú solo pides y te llega la entrega Ok, mañana nos vamos a Las Vegas Cómo se siente, cómo se siente Baby, del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llámame pa' verte El tiempo volando, se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Damas y caballeros, usted es de la base Señoritas W, J. Cortés, Haze, los legendarios Ayer Químico, el soporte del movimiento urbano Ustedes saben ya El tiempo volando, se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú Esa es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Solo porque es mi niña, cualquiera se encariña De lejitos me guiña, varias le tienen riña Quiere que cante en viña, dice que puedo ir ya Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me haces estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar